La esperada unión entre Davis Orozco y Cassandra Sánchez de la Madrid se destacó como uno de los eventos más relevantes del año en la farándula peruana. Sin embargo, una reciente revelación ha arrojado una sombra sobre la felicidad de la pareja. En el programa Todo se filtra, Paloma, una conocida de Davis, afirmó que el cantante habría excluido a su familia de Ayacucho de su boda por sentir vergüenza debido a su atuendo tradicional de polleras. Esta declaración ha desencadenado una polémica sin precedentes, generando especulaciones sobre la relación de Davis Orozco con sus raíces. ¿Realmente Davis oculta su conexión familiar por vergüenza? ¿Qué llevó a Paloma a afirmar que el cantante se avergüenza de su familia? Descubre la verdad en el siguiente video. ¡No te lo puedes perder! Después de una relación de casi cinco años, Davis Orozco y Cassandra Sánchez celebraron su amor en una íntima ceremonia civil en el Salón Parc Hotel Miraflores. Lo único que quiero es que sepas que cada día puedes trabajar para ser mejor para ti, para mi hijo, para nuestra familia. Es inmensamente feliz cada día. La pareja seleccionó cuidadosamente a 150 invitados, entre familiares, amigos cercanos y personalidades del espectáculo, para asistir a su boda. Además, el código de vestimenta para los invitados era elegante y riguroso según lo establecido en la invitación. Se especificaba que las mujeres debían usar vestido largo en tono azul, mientras que los hombres debían llevar traje negro, ambos atuendos de carácter formal. El vestido de novia de Cassandra Sánchez fue un espectáculo personalizado, dejando a todos boquiabiertos con su elección única. El vestido que lució Cassandra Sánchez de la Madrid fue una creación única de Cynthia Vigil, una reconocida diseñadora. Esta talentosa creadora resaltó que está de moda, que las novias diseñen su propio vestido a su estilo. Ahora lo que está de moda es que la novia tenga sus reglas y se ponga lo que ella quiera. Que se ponga brillos, un estilo clásico, minimalista. Antes se dejaba llevar más por la moda, pero ahora Cassandra decidió y es más auténtica, indicó la diseñadora. El vestido diseñado por Cynthia Vigil para Cassandra atrajo todas las miradas. Magali Medina, reconocida por su estilo singular, realizó críticas al vestuario, argumentando que no resaltaba la belleza de la novia en un evento tan relevante. Yo la vez pasada le mandé a Patrick un TikTok donde vi una novia, subidita de peso, bailando con su padre, tenía el vestido strapless, bien pegadito, y la chica bailaba con el papá, pero qué, con los brazos descubiertos, gordita ella. Pero qué personalidad. Es como tú te asumes, pero ella no. Ella se ha tapado hasta las mangas para evitar los gorditos. Eso es lo que te iba a decir. Yo que soy brazona, porque soy brazona, siempre el tema de los brazos y taparse los brazos tiene que ver con que uno sabe que está pasadita de chizarrón, ¿no? Yo creo que ella sabe que está con sobrepeso. ¡Claro! Y creo que el vestido es mi opinión. Yo de moda no sé nada, como verán, pero creo que el vestido no era el adecuado para ella. ¿Qué le hubieras puesto? ¿Algo más suelto? Yo me hubiese, yo, o sea, si ya he asumido que voy a comer y voy a ser feliz y que el peso no me importa, pues yo me pondría mi strapless, ¿no? Sí, yo también pienso que sí. Magali Medina, siempre atenta a los detalles, no pasó por alto la tan esperada boda del cantante y la hija de Jessica Newton. Con su estilo único, expresó sus críticas. En sus declaraciones, la reconocida conductora no dudó en volver a cuestionar el peso de Cassandra Sánchez. Yo no sé, pero yo creo que esta boda fue como fijada un poco a lo rápido. ¿Por qué digo esto? Porque ella no tuvo tiempo. Todas las novias, tú sabes, y todas las mujeres. No sé, yo nunca me he casado. Bueno, pero si vas a ir a una fiesta, quieres entrar en el vestido. Si vas a ir a la invitada boda, a tu amiga, te pones a dieta para que entres en el vestido para esa fecha. O sea, las mujeres tenemos un tema con eso, todo un tema. Porque además, además quedan los recuerdos, ¿no? Es sobre todo eso porque pasa con los años. Y no te quieres ver en la foto. Yo hasta ahora digo, ay, estaba cuadrada, es que me dediqué a comer demasiado. Me he quedado los últimos días previos a mi boda y estaba cuadrada. Ahora estoy más delgada, creo. Pero bueno, pero es un tema con nosotros. Ahora, yo digo que ella no ha tenido tiempo, creo yo, de someterse a una dieta, que ir al gimnasio, todo. Pero la controversia no termina ahí. La pareja de esposos ha causado mucho revuelo en la farándula peruana. En una entrevista reveladora en Todo se filtra con Samuel Suárez, Paloma de la Guaracha expresó sus dudas sobre si Davis Orozco invitó a toda su familia de Ayacucho. Samuel, ¿puedo hacerle una pregunta? Amigo. Yo no sé si David Orozco habrá invitado a toda la familia de... Porque él es de Ayacucho, son la familia Quispe. ¿Gira? ¿Habrá invitado? Mira, de todas maneras, todos los invitados nos vamos a enterar ahorita. No, es que yo te digo la verdad porque creo que él se avergüenza de la familia, ¿no? Que usa el proyecto. Porque yo los conozco a toda la familia Quispe. Porque ella también es una familia por parte de mi tía, que son. No, por supuesto. ¿Te soy sincero? Yo nunca he escuchado que se avergüenza de la familia. Él sabe quién es la señora Quispe, la familia Quispe. En su intervención, Coqui Belaunde recordó el costo del hotel y sugirió que sería un gasto excesivo invitar a tantas personas. Pero piensa que el hotel de esa categoría cobran por persona. No, está perfecto, pero se puede invitar como si fuera la vida se va a ir a invitar como si fuera la vida se va a ir a la patrón. Además, Diana Canto, más conocida como La Negra Petróleo, cuestionó la vergüenza de Davis y afirmó que se le ve muy sencillo. La verdad no creo que se avergüence de su familia porque se le ve tan sencillo. Sin embargo, Samuel Suárez no se mantuvo en silencio y defendió a Davis. Además, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la decisión de no exponer a la familia en las redes sociales. Vamos a diferenciar una cosa. Que no estén mostrando normalmente en sus redes sociales o fotos o algo en actividades quizás con la familia como muchos de ustedes que manejan la familia. No significa que no esté la familia presente en su día a día. Pero una revelación que generaría aún más controversia fue la decisión de no invitar a Bill Orozco, primo del cantante Davis Orozco, a su boda. Por su parte, el primo de Davis Orozco se pronunció brindando más detalles sobre su relación con el bomboncito y reafirmó que el cantante aún no lo había invitado a su boda. ¿Cómo te llevas con Davis? Bien, tranquilo. O sea, no hay ningún problema con él, ¿no? Pero no te invito a los aniversarios cuando hacen esos eventos grandes, ¿no? No, no, no. Cada quien con su trabajo, ¿no? Si va a haber el momento, va a haber el momento. Este 15 de diciembre estamos en Argentina y tengo unas presentaciones más allá y estoy muy contento. Tener ese cariño en otro país que no es el mío. Voy a ir con toda la gana del mundo de presentarle un producto hermoso y que digan guau, ¿no? Que me gusta cómo lo hacen. ¿Tú regresas cuándo? El 26 de diciembre. O sea, ¿te vas a perder el matrimonio de Davis? Voy a perder el matrimonio de mi primo. ¿Te llegó el impelparte ya? No, todavía no. Las declaraciones de Bill Orozco han dejado en claro que no tiene la intención de colgarse de la fama de su primo Davis ni de su tío Johnny Orozco. Su objetivo es destacar por su propio nombre y talento. Yo no me quiero colgar de la fama de mi tío Johnny, no me quiero colgar de la fama de mi primo ni nada, porque, como te digo, mi tío Johnny es uno, Davis Orozco es uno, y yo quiero servirle Orozco que sea uno, que cada uno tenga la gente que lo quiera. La antesala a la ceremonia no solo se tiñó de controversia, sino que también hubo lugar para el romance. Horas previas al evento, Davis Orozco expresó su amor a Cassandra, dedicando un conmovedor video a su futura esposa. En este material se aprecian distintos momentos de su relación, resaltando también los instantes compartidos con su primogénito, Milán. En conclusión, la boda de Davis Orozco y Cassandra Sánchez de la Madrid se presenta como un capítulo inolvidable en la historia del espectáculo peruano. Desde las intrigas sobre la posible vergüenza del cantante hacia su familia ayacuchana y los detalles exclusivos del evento hemos explorado cada rincón de este evento glamoroso. La moda, el romance y la comprensión han sido los protagonistas indiscutibles, brindándonos una visión íntima de la vida de esta pareja que ha cautivado al Perú. Como siempre, queridos seguidores, los mantendremos al tanto de cada detalle y chisme del fascinante mundo de la farándula. No olviden compartir sus comentarios y suscribirse para no perderse ni un solo detalle de los eventos más destacados. Recuerden darle like, compartir con sus amigos faranduleros y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras futuras exclusivas. Hasta la próxima entrega, queridos faranduleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!